Mami, entiéndelo Mami, entiéndelo Christian Dior Damos pantera por dentro y fuera Así lo siento, quiera o no quiera Calma mi alma, calma mi fiera También me exilia por la frontera La vanidad me tiró a la hoguera Para dormir sus labios de seda Se hace de noche y ya no queda Salgo a la calle y busco una nueva Ando borracho, entiéndelo Vivo en la calle y huelo a Christian Dior Otra tormenta por mi alrededor Los sentimientos al congelador Y que te corras, cuestión de honor De mi machete no olvida el sabor Quiere tenerme, robarme el calor Ella me pide siempre por favor Que la salve de la oscuridad Soy la guerra, nací en la paz Ella me dice que me siente Y que sus labios nunca, nunca, nunca mienten Que la salve de la oscuridad Soy la guerra, nací en la paz Ella me dice que me siente Y que sus labios nunca, nunca, nunca mienten Una condena, un reloj de arena Me he tatuado tu nombre en las venas Lame tu coño, esa es mi cena Cuando te corres vuela hierbabuena Paso gitana, lo mano lotena Sin auflacados puedo oír sirenas Llevo a malverde colgado en la cadena Tengo una tumba, guarda en la almohadena Ando borracho, entiéndelo Vivo en la calle, vuelo a Cristian Dios Otra tormenta por mi alrededor Los sentimientos al congelador Y que te corras, cuestión de honor De mi machete no olvida el sabor Quiere tenerme, robarme el calor Ella me pide siempre por favor Que la salve de la oscuridad Soy la guerra, nací en la paz Ella me dice que me siente Y que sus labios nunca, nunca, nunca mienten Que la salve de la oscuridad Soy la guerra, nací en la paz Ella me dice que me siente Y que sus labios nunca, nunca, nunca mienten Vivo entre sangre como un carnicero Huelo a humo como ese bolero Mientras me osa con el cajero Cuento tus besos, son gotas de suero Acribillado lleno de agujeros Me saco puntas como un lapicero Guardo la ropa en el maletero Bailo lambada todo el año entero Fumo la hierba solo de interior De los sentidos soy el emperador Mato a las fieras como un gladiador Para el veneno no quiero un doctor Sipio la muerte en el retrovisor Le piso fuerte al acelerador Quemo el dinero pa' tener calor Prueba mi sangre que sabe a licor Mi guerra santa suena mi yihad Del firmamento una estrella fugaz Corta mis alas para no volar Un pozo oscuro yo lo hago brillar Vivo en el limbo entre el bien y el mal Soy anarquista, soy un animal Es la utopía, sueño de inmortal Ya dejarme pista para despegar Ando borracho, entiéndelo Vivo en la calle, vuelo a cristiandio Otra tormenta por mi alrededor Los sentimientos al congelador Y que te corras cuestión de honor De mi machete no olvida el sabor Quiere tenerme, robarme el calor Ella me pide siempre por favor Que la salve de la oscuridad Soy la guerra, nací en la paz Ella me dice que me siente Y que sus labios nunca, nunca, nunca mienten Que la salve de la oscuridad Soy la guerra, nací en la paz Ella me dice que me siente Y que sus labios nunca, nunca, nunca mienten